El jurado va a elegir un ganador que va a pasar a una gran final cuyo premio será participar en un espectáculo teatral en la próxima temporada de verano producido por Ideas del Sur y Telefe. Vamos a tener tanto espectáculo, no sé cuánto, vamos a tener que alquilar salas de oro. No podemos participar, no sé cuánto. Se van a chocar en el escenario. Vamos a presentar al participante número uno. ¿Es un solo flaco? Esto es increíble, dicen que es increíble, que imita a Mambrú, uno solo. Uno solo, y hasta los cinco de Mambrú. Nosotros gastamos en cinco, por ahí con este nos arreglamos y... ¡Oiga! ¡Oiga! Este muchacho tiene 37 años, es casado, dos hijos, profesor de canto y es hincha de San Lorenzo. ¡Ah, bueno! Canta a veces, imita a Mambrú hace las cinco voces. ¡Mirá qué bueno! Fuerte el aplauso para el señor Alberto Canepa. ¡Hola, Alberto! ¡A veces! A veces, a veces no, a veces vuelvo, a veces no, no siempre vuelvo, ni llego primero, ni nunca toco las puertas del cielo, pero esta noche me quedo con vos. A veces mi ojero, a veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas, ninguna reina se siente en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. ¡Tripa! ¡Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!